Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 She was everything now But she never lost her hand She was strong And she said hey boy Take a walk on the wild side Oh my God said hey Take a walk on the wild side Oh my God 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 Nós vamos partilizar Eu não quero aprender Eu quero aprender Oh why será É ici Mas masturra ¡Gracias! 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 ¡Gracias y al final! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Ey! ¡Balarca! ¡Balarca! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Jester! ¡Jester in the house! ¡Jester in the house! ¡Jester in the house! ¡Oh, bro! ¿Quieres más? ¡Yeah, I'm done! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, ya, no, that would be me! ¡Fuy bien! ¡Oh, ya, no! ¡Oh, ya, no! ¡Oh, ya! ¡Gay, ya, ya! ¡Muy bien! Gracias a todos por estar aquí 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 Gracias a todos Gracias a todos por estar aquí 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!